Música Hola, mi nombre es Ludmila Videla, soy integrante de la Asamblea Popular por el Agua y del colectivo ecofeminista Las Pibas del Agua. Estamos acá en una nueva edición del Contracarrusel con todas las asambleas mendocinas por el Agua Pura y este año también contamos con la presencia de la UAC, que es la Unión de Asamblea de Comunidades que está integrada por asambleas y colectivos de todo el país y también de otros países como Uruguay. Y estamos otra vez acá en las calles reclamando porque queremos agua pura, agua para los barrios, agua para el pueblo, para la agroecología, porque también queremos áreas naturales protegidas pero con proyectos que salgan del pueblo y para el pueblo, que realmente protejan esas áreas que son tan importantes porque reclamamos y reafirmamos una vez más nuestra lucha contra la media minería, que saquea, que solo genera pobreza, por eso también le decimos no a Cerro Amarillo y bueno, también venimos una vez más a reclamar por otras problemáticas socioambientales como por ejemplo el fracking, que también se lleva un montón de litros de agua y deja sin agua a los pueblos y además genera enfermedades. Y bueno, ayer comenzó el encuentro de Guáqueres, así que estuvimos hablando sobre las problemáticas socioambientales de todo el país y bueno, y también como decía recién de otros países y justamente anoche tuvimos una charla súper bonita en relación a eso y creemos que apostar a estos espacios colectivos de encuentro, de construcción horizontal son como la visión y como el ejemplo a seguir en el contexto actual y que para que sea tomado en realidad por otros espacios que no conocen tanto esta construcción horizontal que creemos que es como el nuevo mundo posible. Buenos días, buenos días Mendoza, aquí llegamos el día de ayer a celebrar nuestro encuentro UAC que es la unión de las asambleas y comunidades ambientales y los que luchamos por la vida para que la vida sea sana, cuidada desde los gobiernos y no que sea entregada y saqueada toda nuestra riqueza natural. El encuentro de ayer se llevó a cabo en el Hogar Escuela, aquí en la ciudad de Mendoza donde se trataron así las distintas problemáticas de los territorios del país y también de la República Oriental del Uruguay porque abarca toda esta región donde estamos compartiendo el mismo río Uruguay que es donde Gualeguaychú se entera que violan un tratado internacional entre Argentina y Uruguay que fue firmado en 1975 y lo siguen violando. Las pasteras que vinieron desde el viejo mundo, echadas de allá, están contaminando nuestro aire, la tierra y el agua. Así que nosotros en Gualeguaychú y toda la región y la cuenca del río Uruguay no podemos parar. Así que vamos a seguir luchando, por eso estamos acompañando acá a muchas asambleas del país a la que le llamamos el Encuentro UAC en Mendoza que está defendiendo el agua que es la vida misma. Sin el agua nos moriremos todos. Federico Osoria de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata. Venimos a reiterar el no a Minera San Jorge y el sí al Área Natural Protegida y a sumarnos, digamos, a las otras luchas, sobre todo Cerro Amarillo, el Azufre, la represa de Uspallata y bueno, toda una serie de reclamos que venimos llevando adelante junto con otras asambleas también. Y tienen que ponerse en contacto cada uno en su territorio, porque las asambleas son territoriales y bueno, las asambleas tienen grupos, tienen grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram. Así que siempre estamos comunicando permanentemente nuestras actividades. Así que la idea es que sigamos, es que nuestros canales de comunicación que están abiertos, allí nosotros vamos comunicando nuestras actividades, digamos. Mirá, nosotros como asamblea no estamos participando de la UAC, pero sí es un tema que venimos debatiendo y nosotros en particular, que es algo que no está muy difundido, estamos difundiendo el escándalo de corrupción que significa que los dueños del Cerro Amarillo sean investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo y del Yanigla. Ese es el principal punto nuestro, donde focalizamos, digamos, porque el tema ambiental también es importante y bueno, y se están violando todas las leyes ambientales. Pero con eso no logramos generar una masa crítica, como por ejemplo el escándalo de corrupción, que significa este hecho, ¿no? De que sean investigadores de instituciones del Estado, que les han pagado todas sus campañas para ir a la zona donde han estudiado y terminaron registrando concesiones mineras, ¿no? Hola, buen día, soy Horacio Mayorga, soy de la comunidad Huarpe de Juan Manuel Villegas, una de las 11 que habitan en el norte de la provincia, en La Valle. Y estamos acá presentes porque, bueno, vemos que es urgente empezar a unarnos con las organizaciones sociales que están en defensa de los bienes comunes, porque vemos que cada vez hay un avance de los discursos de la derecha, de las lógicas empresariales sobre los recursos naturales. Y ahí también estamos incluidos los pueblos originarios, que también reclamamos nuestro derecho al territorio. Y si bien tenemos una ley hace muchos años, en la Constitución Provincial, la 69-20, no hay voluntad política de que se aplique. Entonces vemos esos actos discriminatorios que tienen estos gobiernos, que no tienen problema en dar 12.000 hectáreas a emprendimientos privados y a las comunidades huarpes que tienen una ley ya aprobada por la Corte Suprema de Justicia de la provincia, no logramos que nos reconozcan el cumplimiento de esa ley. Así que vemos la importancia de empezar a hacer fuerza con todas las organizaciones de Mendoza y que no podemos permitir que se genere este avance y que se avasallen los derechos tanto de los trabajadores como de todos los movimientos y los pueblos originarios incluidos ahí. Así que, bueno, acá estamos también haciendo presencia, queremos hacer fuerza con todas las organizaciones que están en este momento haciendo la lucha por el agua pura. Bueno, hola, soy Natalia de Villa de las Rosas, Córdoba. Yo formo parte del consorcio Champaquí, Defensa del Monte Nativo. Venimos yo primera vez a UAC, Roberto ya van varios años. Vinimos, ayer hicimos una jornada de reflexión respecto de cómo está funcionando la UAC. Yo para mí es primera vez, así que hay cosas para ajustar, hay cosas para mejorar, pero el espíritu se conserva por lo que se ve, ¿no? Ya van, ¿cuántos años? Treinta, treinta años, treinta años de la UAC y hay luchas que se han logrado y, bueno, estamos acompañando acá junto con nuestros proyectos tras la sierra, ahora el desarrollo inmobiliario, las autovías, la privatización virtual de las aguas nos empuja también a luchar y a seguir resistiendo y presentando proyectos para mejorar el lugar que todos habitamos. Hola, buenos días, mi nombre es Miriam Vilche, vengo de Rodeo de la Cruz, Guaymallén, bueno, y estoy disfrutando hoy esta fiesta de todos los mendocinos, realmente muy orgullosa de ver de esta gente que se manifiesta con respecto al agua, que es algo muy importante y que se tenga en cuenta el pedido de la gente, que es muy importante, el agua es vida. Esto está muy bueno porque no es lo bueno lo que está sucediendo, porque para arriba se hacen casas, piletas, parques y el agua que llega a cada ciudad es súper mala, mala contaminación que viene arriba, imagina, es imbebible para... y para los niños, para una idea que no es nada bueno. Dentro de todo está bien al que le quedó, la pobre gente que no le quedó la está pasándose mal, y lo que viene después, porque esto no es por un año, son tres años para recuperarlo. Pero el que tiene, como se llama producción, sí, está bien, no está bien como debería estar, porque el que está bien es el viñatero, el viñatero es el que no está bien. El bodeguero hace vino con uvas sin grado, uvas piedradas, el bodeguero no tiene drama, no tiene año malo el bodeguero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!